Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Returnal Y después de haber acabado con este monstruo, con este terrorífico monstruole del desierto carmesí Nos enfrentamos a un nuevo bioma Un nuevo camino bastante peligroso y difícil, la madre que me parió Mi gente, espero que os guste muchísimo este capítulo y ahora sí que sí, un placer Y hasta la próxima, adiós Otro nuevo bioma Uh, bastante oscuro, dejadme un segundillo Que ahí hay una especie de glifo Ay, igual no puedo pasar, igual no me va a pasar Bastante caótico este lado, eh Se ha visto muy, en el anterior, se veía esta zona como muy, muy eso, muy marroncita, muy de desierto Pero aquí se ve como muy caos, tío, ¿sabe? Vale, esto es vida, esto es vida La sombra blanca está muy cerca Según los escaneos, la retransmisión procede de la torre de un complejo en forma de ciudadela Qué guapo todo esto, eh Me espera que se calle A ver si sigo con esto, ¿vale? Código xenoclífico Voy a coger este porque he quitado el otro, pero bueno ¿Esto qué es? Creepetron me lo doy la otra vez Wow, nivel de especialidad 9 Todas las próximas armas mejoradas Qué bueno La ciudadela abandonada Vamos a pegar la que es desde aquí Es como un topillo, eh Como un topillo, tú Vamos a matar antes que venga De todo rápido, tú Vale, cuando se muere Deja esta vaina Perfecto Encuentro con máquinas hostiles Totalmente automatizadas ¿Va qué eran máquinas? Mira Son robots, tú Mira Otra yo, ¿no? Sí Otra yo de hace cuánto El viaje ya casi ha terminado El origen de la sombra blanca Está aquí mismo Pronto sabré el por qué El origen de la sombra blanca Puede enterrar estos horribles recuerdos Cuánta desolación Esta es su ciudad Solo hay máquinas rotas Y cadáveres Me dirijo hacia la torre de transmisión Mira, no hemos podido No hemos podido traducirlo entre Pero dice Tanto que destruir Intentábamos Restos inevitables Al final Todo Seguirá el creador Destructor Ese vale Ese es aliado Vale Esta mola Mola mucho Mola mucho que te pongas Donde tienes que ir y tal Vale ¿Y esto? ¿Esto de aquí? ¿He cogido vida? Uy, va a ir a decir Digo, este sitio es mucho más tranquilo Sin mis cojones, ¿sabes? Tiro esto para que persiga a todo el mundo Pues la puta nave Uy, va, va No me he dado cuenta de este Uf Que hostia me ha pegado, tú ¿Qué cojones? Digo, este sitio es mucho más tranquilo Y mucho menos enemigos Y digo, joder Pues menos mal Me están pegando una Y no, no hay refauns Por desgracia Vale, este es un Epa Ya casi he llegado a la torre de transmisión Pero no he visto indicios de ningún miembro de la mente colmena Si enviaron sombra blanca ¿Cuándo fue? La nave nodriza registró la primera transmisión hace meses Matemáticamente significa que se activó hace demasiado Miles de años antes de que yo naciera Hostia, digo Hostia, digo Me parece demasiado Pocho Que solo tiene una bomba Pero es que mira lo que hace la bomba, ¿sabes? Uf No sé, está mala bola Mierda, cuidado con ese que me dispara Aquí hay curación, ¿eh? Ay, va Espérate, bueno Hay curación y muerte, la mente, digo Vale, timing ¿Hay algo más? Vale, este line unos rojos Y en principio debería ser mejor que el que tenemos nosotros, ¿eh? Ah, bueno, está aquí en medio, perdón Análisis Vale, nuevo arma alienígena descubierta Oye, va Esto es más bien Lanzador termogénico Es nivel 9 Le voy a pillar, tú A ver cómo es Voy para hacer, ¿eh? Voy para hacia acá Oye, va Tú, no he visto ese gilipollas ahí ¡Uno! Lanzo llamado, tú O sea, aún no he lanzado nada Ah, no puedo matar a ese, tío Cuidado Caramelo Cogido vida, ¿vale? A ese me tengo que cagar con el pokerball Vale, no le he pegado Por lo menos se persigue, ¿verdad? Sí Bueno, persigue entre comillas Pega, hace mucho daño, la mente, digo, ¿eh? Vale, tengo que cagar Vamos a ver, primero estos Guau, hace mucho daño, tío Tengo que pegarle el cuerpo aquí, ¿vale? Vale, nivel de la línea mejorado Perfecto Ha habido aquí, ¿eh? Es allí ¿Listo? Vale Demasiado bonito, ¿eh? Hay vida y tal Pero no se me parece demasiado bonito Como para este bebé Tenemos... Vale, tenemos la ulti ¡Uf! Vale, donde... Hostia, vale Vale, puto titán Tiene mucha vida, según veo, ¿no? Hostia, me va a matar este hijo de perra, tío En serio No, y me mató cuando iba por la vida, tío ¡Ay! Vale, lo bueno es que nos hemos pasado todo esto Y ya solo voy a ir hacia allí, ¿sabes? Pero bueno ¿Esto qué es? La transmisión, tú O sea, que cuidado ¿Quieres ir para adelante, imbécil? Vale A ver Sociedad fracturada A pesar de la destrucción de la zona Los edificios han aguantado la erosión del tiempo Fueran cuales fueran Los motivos de conflicto Parece que este fue el último Perdón, el punto álgido de la destrucción mutua Casi desearía poder volver atrás Aunque fuera para experimentar su sociedad En el planeta Antes de que se colapsara bajo su propio peso Todo puesto Lo que puedes hacer así ¿Verdad? Vale Tengo ulti, ¿no? No da ni una a tu garras Hay muchos, ¿eh? Buah, mira No sé qué tengo Que cada vez que pego un tiro Si os doy cuenta Salen rayidos hacia ellos, ¿sabes? Y esta ulti está todo guapa, tío Esa ulti está todo guapa Aquí hay algo A ver Me lo llevo Vale, venga Nos he quedado en buena ermita Si nos dan un buena ermita, gente Podemos continuar Mierda, tío No había visto esa mierda Vale, parásito Encuentra objetos Encuentra objetos de los enemigos Con más frecuencia Preparación Nada Queden por culo Ni me pega, tío Vale, vamos a seguir la misión Vale, justo aquí delante Nos habían matado, ¿no? Vale, ya pasamos justo de aquí Sí, diré que sí Vale, una toaleta de huevo La que me tiraba los putos pepinos Eso Vale Lo he pasado bien Mierda, la de detrás me la he comido Vamos a curarnos Ese es maligno Es para aquí Tome de cura Perfecto Ah, es el Silvia ese ¿Qué es esto? Hostia Miembra fantasma Eliminar a los enemigos Por porción Un 10% de probabilidad De reparar de integridad Uy, ese está todo guapo, tío O sea, cuando elimino a la gente Me supone que me reparo Tomar por culo Y me pongo el único que me pegan, tío O sea, nada más que me pegan un disparo Y es el único que me pongo Mira, vale, aquí Vale, me acuerdo de esto, eh ¿Esto qué es? Muelles electricizantes Voy a cogérmelo Pero en verdad me da bastante igual Ahí Ah, ok ¿Qué es esto? Y me pega el puto Mierda esa Su puta madre Su puta madre Tengo que abrir contenedores Para que se me cure La mierda esa Un poco extraño Que esté eso ahí, ¿no? Vale, ahora mismo Vamos más adelante De lo que íbamos antes Ahí va otro más, tú Mira, si estamos a su rango Me imagino que me pega, ¿no? Sí, de hecho, sí Va todo rápido, tú Su puta madre What the fuck Joder, va rápido, eh Cabrón Vale 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 Tenemos que abrir dos cofres O dos Dos contenedores Para que se me cure eso Vale, aquí Aquí hay Uh, es tienda Esa es tiendecita No es para intercambiar No es para intercambiar Nada Ah, bueno Tenemos que interactuar primero A ver Oye, este es bueno, eh A ver este Vamos a comprar este Dice Reduce el tiempo de espera Del disparo secundario En dos segundos Este es muy bueno O sea, el disparo secundario Es lo que a mí me da Raticamos casi toda la potencia ¿Sabes? Ese es muy bueno tenerlo Pero es muy, muy bueno Vamos a quitar esto Vale, vámonos Gracias, amigo Esto con respecto a Rico's Rain Es muy parecido ¿Sabes? Hostia, que le he pegado Epa Espérate Voy a volver un poco Un momento atrás Si me deja Sí Porque esto no lo he cogido, tío Aquí No me ha quedado el mapa Uh ¿Cuál es esta? Artificiero Ah, la escopetilla Vale, me puede servir Sí Hay mucho enemigo A muy corta licencia Está bien Gracias a que tenemos A topillos Le he pegado una Del tirón, tú Mira la vida Que le quita A este, ¿sabes? Nada, menos mal que ten Hostia, hay que ya El puto monstruo, tío ¿Qué es eso? ¡Uy, la verga! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones, tío? ¿He visto ese puto monstruo? ¡Madre! ¿Pero qué es eso? ¿Qué cojones, tío? Mira eso What the fuck Vale, se ha puesto Bueno, menos mal que se muere Más o menos fácil Con este arma ahí, ¿no? Hola, venga Dame fuerza, amigo Hola, tengo un fallo No me jodas Si me da un fallo O sea, si me meten Un fallo más Me muero Los enemigos Contratacan Tras cada impacto Su puta madre Pues vaya Joder, tú Vale, allí Allí se supone que No sé si es eso Vamos a ir un segundito Ya por la cura Vale, se nos ha quitado Un fallo Perfecto Vale, buscaba Hostia, pero te digo Hostias El artificiero escupider ese Es todo guapo, ¿eh? Me voy a quedar miedad, tú Igual los otros son mejores Pero de momento En fin Este podría limpiarlo Resina maligna Vamos a limpiarlo No quiero tener un fallo La verdad Vale, tengo que matar Hostiles para que se me quite ese Y es en principio por aquí Qué guapo, tío Este es el puto juego Uf Es el tuyo que se quita, ¿no? O no Vale, sí Es cierto Se está quitando Absorción de no sé qué A ver No sé qué he hecho, la verdad Ah, cambié el objeto Vale, puedo cambiar por este Es que este no lo voy a usar, la verdad Vale, vamos a quedarnos así Vale, ya está Estaba mirando las Las ultimate Vale, hay uno más por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Ahí va Puta madre, tú Es que este arma quita mucho daño, ¿eh? Madre mía Que hostia me ha pegado Gilipollas, tú ¿Has visto que se ha pegado Uno a un auto y un molar a tope? Voy a curarme Lo malo Que solo tengo Ahora solo uno Voy a probar Bueno, menos mal que eso se mareando un solo golpe Si no Vale, el bot 5 de 20 ¿Esto qué es? Ah Uy, espérate Ahí está Fallo eliminado Ahora sí Eso lo que hace es quitar todos los fallos Eso está muy guapo Vale, tenemos aquí uno, creo Vamos a matar primero a este Es que se muere directamente De nada menos, ¿sabes? Bueno, a ver si Me la deja ¿Qué ha salido? Uy, va a perder esa torretera ¿Qué es eso que me trae, tío? Ah, ok, tío Le he quitado bastante vida, ¿eh? Pero bueno Oh, madre, tío Ahora Mierda, no le he dado, tío Me juro ¿Debería morir ahora? Ahora sí, vámonos Karma es lanzador termogénico A ver Esta está guapa, tío Daño Hace mucho daño Voy a quedármela, sí Voy a quedármela Estoy con el puto flip al juego, ¿eh? Impulso desactivado Vale, no tengo impulso O sea que es manual Guapo Yo que juego literalmente con el Con el impulso todo el rato Vamos a matar primero a todos los monstruos Te he cerrado todo Te he cerrado todos los putas recargas, tío Ah, no puedo cargarme a ese, tío Me ha matado, tío Joder Con el bien que puto iba, tío Lo que me ha jodido que me quita el impulso A ver qué me da ahora ¿Me va a dar lo mismo de antes? Hostia, su puta madre Venga, si me ha muerto Si te lo sé Si te lo sé Estoy ultra lo sé, la verdad A tomar por culo Gente, me despido Lo que estoy haciendo ahora es farmear Porque obviamente no se puede hacer run out, ¿vale? Eh, muy mal por mí Pensaba que se podía hacer speedrun Me lo he dicho Pero no, no se puede hacer speedrun en este tipo de juegos Porque se lía Tenemos que empezar a farmear Y farmear a tope, ¿vale? Y damos mucha vida Antes, te lo juro He estado, bueno He empezado mucho antes Porque voy a farmear un poquito, ¿vale? Porque he estado antes de directo Farmeando tal y cual Pero no sirve de nada ¿Por qué? Porque cuando estaba farmeando Tenía ya el personaje ultra cheto Ultra guapo No sé qué, no sé cuánto Me he despistado y me han matado ¿Vale? O sea, que una hora perdida en ese momento Pero bueno XD, la verdad No pasa nada, bro ¿Qué hay aquí? Algo que puedo coger Perfecto ¿Un poco lamentable? Bastante lamentable, la verdad ¿Una hora farmeando? Para nada Sí, no pasa nada Coge Uh, bonito Ese está guapo Pero bueno Vamos a ver si podemos hacerlo ahora todo bien Todo correcto, amigos Uy, va Esto que me ha dado rápido Ahí está, amigo Vale, estos son como Se puede matar Madre de perro Mátate aunque sea Vale, corre, corre, corre Corre, corre Deja de matar a ese No Estos son como Bueno, como estáis viendo Son como puntos extras ¿Vale? Son enemigos Que no sé muy bien qué son, la verdad Pero si los matas Te dan puntos extra Objetos especiales Cosas muy tochas Solamente me he cargado uno Porque estaban súper dispersos y tal Pero bueno Que bueno Artificio de escupidor Let's go With the scottet Cabro Toda esta es mi gente Toda esta es el enemigo Aquí yo lo vea Ahí vienen los enemigos Uy, va Como rompe esto, ¿no? Ah, claro Porque es el Buah, esto te cagas Te cagas, ¿eh? Buah, este arma es a tocho Aparte que este arma es para Para individuos en solitario Tío Ve Para individuos en solitario A tomar por culo ¿Esto qué es? Eh, aumenta considerablemente la salud Me gusta Vale, bien Uy, va Mira la vida Mira Veja abajo la vida, gente Pues bien Eso tenemos que massearla Prácticamente a tope ¿Vale? Hasta tener dos barras prácticamente Se puede hacer, por supuesto Es bastante fácil Si lo hacemos en este mundillo ¿Vale? Este es perfecto ¿Qué pasa? Pues que antes el aliado Tenía dos barras de salud Y en fin Me han matado los típicos De siempre a pobadores Que esto no es hijo de perra Pero bueno, no pasa nada Vale, eso sería avanzar al A otro bioma No quiero Hay que hacerlo aquí Porque en este es más fácil Vale, este arma no me convence del todo, ¿eh? Y más contra estos tíos Pero bueno Vale Tenemos otra a la izquierda Bueno Sí, a la izquierda Dice Ahí va Tengo otra 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 habilidad Vale Por suerte Estos son bastante facilitos Vale Los abuelitos estos Tenemos que conseguirlo Tenemos que tener un montón Para luego, ¿vale? Vale No me pegas Ah, coño Que esto es Vale, vale Y yo huyendo de los abuelitos, ¿eh? Como imbécil Ahí tenemos arriba Porque este no sé si es del todo Vale, como veis Cada tres rayitas que vamos consiguiendo Nos aumenta un poco la salud, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no tenemos la vida al máximo Pues no nos aumenta la salud Ahora sí que me va a dar una rayita Perfecto, de locos Ahí estamos Baja un poquito de volumen, tío Se pone que por las nubes, ¿eh? Este arma está guay Sí, pero... Bueno, no me disculpa el todo, ¿eh? De transporta O una ubicación desconocida Eso lo usaré ahora Espérate, que es mi puto enemigo A ver, de PC, venga A tomar por culo Vale, vamos consiguiendo bastantes Obolitos de momento, ¿eh? Vamos consiguiendo bastantes Tenemos algo aquí escondido ¿Es por aquí? No Se supone que está en esta Se supone que está aquí, ¿no? Estoy mirando el mapa Porque aquí hay algo Ah, coño, está aquí Soy imbécil, tío Ahí va Adipéciles, venga Hasta luego, cracks Vale, esto es Llave maligna Pues la voy a coger Porque el fallo me da un poquito igual Yo creo, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, recoge parásitos Esperemos que haya parásitos cerca Y que sean Curiosos, la verdad Que sean buenos En esta de aquí Esta es la mejor de todas ¿Por qué? Porque lo que hace es que te mete Un 25% de integridad máxima ¿Qué significa eso? Que a más vida tenga Más vida te va a dar Por eso de momento No la voy a hacer Aunque podría comprarla Porque, bueno No me interesa de momento, ¿vale? Vamos a ver qué más hay por aquí Para comprar Mira, el astronauta este es muy bueno, ¿eh? Porque te da una vida extra Una vida extra, la verdad Va a ser este Voy a comprarme este Me meto ya el astronauta Y voy farmeando para el otro, ¿vale? Así consiguiendo más vida Y más mierdas de esas Vale, se va a generar uno Voy a meter a cargar primero Todo aquí abajo Vamos a tirar hasta así Para que vaya a haber rotado en todos lados Este arma pega en realidad Pega mucho este arma, ¿eh? Pega bastante, ¿tú? ¿Qué hay? Vale, el tocho mocho ese Tiene mucho cuidado con este Mierda ¿Me ha pegado? No, me ha pegado de mi lado Muerte, cabrón Uy, vale, he pegado tarde, tío Bueno, me ha quitado Ah, no me ha quitado resistencia ni nada, ¿eh? ¿What? Ah, porque Oh, qué bueno O sea No me ha matado O sea, bueno No me ha quitado como si fuera un golpe Por el hecho de que De que tengo una habilidad que me da A ver, ¿esta qué es? Ah, esta está guapa Esta mata que te cagas tú Aperta, muchísimas gracias A... Ahora, otra vez Lander ahí a tope Lander, te voy a coger manía, ¿eh? Pero manía de la buena Esa que dice, hijo de macho A ver si viene al pote ¿Sabes? Como cuando estás ahí saliendo con alguien En el plan Uh, te voy a coger manía, ¿eh? También hay mis huevos Eh, ¿esto es ácido? No, este es ácido del mío Uy, va Mira Esto es el paraíso de los parásitos, ¿vale? Vamos a romper todos A ver si tiramos esto así ¿Cómo coño tiraba la ulti? Tira, me acuerdo ya Aquí A ver cuántos parásitos están de aquí A ver si hay un poco de suerte Creo que ahí se dispara, la verdad Porque está haciéndolo manualmente Y no salía, la verdad Bueno, vamos a abrirlo todo primero Vale, ¿cuántos han salido de aquí? De momento, para aquí ninguno Solamente uno aquí Yes Llevo... Llevo un espacio de mejora Eh... Me gusta Ah, pero esto no Esto no es un parásito En sí es un este maligno Vale, pues... Que me meta el eso si hace falta Recoge artefactos Bueno, a ver cuántos hay aquí ahora Esto sería mucho más fácil Con otro arma, pero bueno Aquí sí que hay un montón de parásitos Vale, a ver Eh... Lo malo... Ah, bueno, da igual Aplica... Uff, uff Este no me interesa, eh Y dice Provoca un fallo al desacoplar Aplica un descuento El 3% de un objeto Ah, es que me mete... Me mete un fallo, eh Bueno, pero es un 30% del objeto O sea, ese sí que me interesa Voy a hacer primero otra cosa Vale, este momento no me interesa Porque tengo dos fallos Ya sabéis que al tercer fallo muero No, necesito parásitos Este sí Este de momento no, la verdad Inhibe el uso de los recursos de silfio Hostias, este es de puta madre, tío Hostias, este cuando coges los obólitos Te repara la integridad Pero por consiguiente Voy a cogerlo Me parece bastante bueno, eh Se aparecería uno, vale Y aquí hay un artefacto, ¿verdad? Estos son artefactos, sí Ah, estos son artefactos Este es bastante bueno Me ha metido el fallo, pero bueno Uff, este también era bueno, tío Uff, qué pena, tío Este también es bastante bueno, tío Este es que provoco un fallo, tío Y lo mismo me mata, ¿sabes? Vale, pues de momento Este también es muy bueno Pero no puedo hacerlo, tío Vale, nos vamos de aquí No creo que pueda volver, ¿no? Diría que no, no puedo volver Digo, necesitaremos acaso La carabina taquiomática, ¿vale? Que eso es Te digo, la he probado antes Yo no sé por qué coño la cambié Por la otra Yo soy imbécil Ahora veremos cómo pega este arma, ¿vale? Ahora sí que vamos a ir avanzando Pero bueno, al menos tenemos ahora Muchísima vida Tenemos eso que nos mete Más reparación y tal Y apárcata Nos darán ahora Armas de nivel 9 Que son las que conseguimos aquí y tal Pero bueno También nos darán un par de cosillas más Para curarnos este C ¿Podré coger esto? Sí, ¿no? Vale, en los viales Sí que nos puedo coger Vale, a ver Aquí esto de especialidad Nivel 9, bla, bla, bla ¿Vale? ¿Veis? Abajo a la izquierda Todas las armas Mejoradas Es decir que todas las armas Que encontraremos aquí Mínimo son de nivel 9, ¿vale? Esto es Un busca vacío Nivel 9 A ver qué ¿Cómo es esto? No sé cómo será este arma Pero bueno Aumenta protección Reduce el daño cuerpo a cuerpo No, no me gusta ninguno No Es que te quitas Si te pegan cuerpo a cuerpo Es un 50% menos Y en este mapa De hecho en este bioma Los bichos que más me hacen daño Son los que se involan contra mí A ver Parece Parece que hace mucho Pero realmente no No hace una mierda, ¿sabes? Eso es la ulti, ¿vale? La secundaria Bueno, igual sí que ha pegado mucho Este es el topo ¡Oiga! ¿Este cuál es? Esfera interferencia Pues le van a dar por culo, la verdad Nada que era Bueno, bueno, bueno Espérate que vienen aquí Los enemigos Madre mía ¿Me han pegado? Vale, me han pegado Pero no me han quitado ¡Hostia! Que están aquí estos Toda vez Tío, que pesadilla No me peguéis Hijos de putas Estos me revintan, tío Mira, mira hace esto Mira hace esto Que me quedas cagando Tu puta madre, tío Mira hace esto ¡Me cago en tu puta! Vale, me acaba de salvar el puto Azunauta, tío ¿Has visto esto, tío? ¿Cómo coño me salvo de eso, tío? Y esta es planicia, tío Porque toda la cara Hay algo ahí arriba Allí, de hecho ¿Cómo voy a subir ahí arriba? Espérate Vale, podría subir El caso es ¿Cómo? Por ese puente Por ese puente Sí, ese puente Tirándome para abajo Vale, vamos Vale, aparece Este No, este no era Vale Ven aquí Verco, ven aquí Era justo en el puente de arriba ¿Vale? Donde me mataron a mí De hecho, me mataron de forma muy En fin, vais a verlo ¿Vale? Cuando lo traiga el vídeo Lo veréis Vale, justo por aquí arriba Vale, vienen los topillos Me voy a tirar esta A ver si me lo cargo antes de esta Vale, ahora es que aparece Un bicho gordo Es aquel, hijoputa Es el que me mató antes La última vez Vale, esto muerto Vale, voy a ver Qué ulti tengo Porque no lo sé muy bien Pues el estilo explosivo tengo ¿No? Dice Es este Vale, entonces En cuanto a esto Este es un hijo de perra Bastante cojonudo Vamos a esperar que se cree En el momento que se cree Le enchufo Vais a ver el poder de ataque Que tiene este hijo de puta Mirad, mirad, mirad Mirad eso Vale, pero le quito Muchísima vida Como veis me engancha ¿Vale? Tipo un autilo De Helicolet Igual Corre 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 Hija puta ¡Uf! Me lo he cargado Tú ¡Uh! Yo, tú Me lo he cargado Porque voy Ultra cheto Tú Vamos a poco Primero esto, corre amigo, corre, corre No desaparezca perro, va a desaparecer un pelo ¿Qué me da este? Lacedor telemogénico, nivel 11 ¿Cuál es esta? No, no me interesa ni para el soma Es que la tagiomática está 100% Aquí hay más, espérate Esto es un parásito Me pueden atacar desde ahí arriba, es un hitazo Sufres daño recoger objetos Hostia, se autorrepara mientras el tigre está baja Pero no quiero que me quiten objetos, tío O sea, que me hagan daño por cada vez que cojo objetos No me pegues Uy, me ha pegado, tío Me ha quitado, vale, no me la ha quitado Por joder, qué bueno es la mierda del escudo de resina, tío Tienes muchos más enemigos detrás, ¿vale? Esta no la queremos Abajo tenemos vida, tío, no me ha quitado nada, ¿eh? Un segundillo, aquí podríamos coger esto Vale Perfecto, no puedo coger ninguno Este sí, va Vámonos Uy, no me la ha puesto, qué bueno Alcanza de lena máxima Voy a cogerlo por esto Es que no sé muy bien qué es lo que hace, ¿sabes? Vale, vamos a ir para arriba Tío, la música esta de tensión todo el rato Increíble, ¿eh? Vale, es por aquí arriba, ¿verdad? Sí, es por aquí arriba Que mira la vida que quito, ¿eh? Tenemos bastantes obolitos de estos de los huevos Venga, la música es de money Creo que está constantemente mirando el mapa Vamos a recargar esto Que vamos a dejar que se enfríe Vale, vamos muy bien, ¿eh, gente? Vamos muy gordos Es que la ulti que tengo encima con este arma también es canelita, tú Es re bárbaro Vale Vamos muy bien El juego no le queda mucho realmente para terminar, ¿eh? Ahí va, qué coño de aquí me ha pegado Vale, vamos a quitar este Porque realmente solamente nos queda un jefe o eso, creo Mucho ojito No hay prisa ninguna No hay prisa ninguna Éter Vale, tenemos seis de éter Vale, tenemos que ir subiendo por aquí Vale Total, ya estamos en el tercer bioma Diría que hemos acabado ¿Esto coño es? Ah, es el topo ese Toch de mierda Está todo en plan Venga, mátame ya, caramelo Sí, yo me voy igualmente Caramelo, mátame ya, tío Total, para que vea dura Mátame tú directamente Y me lo pregunto ¿Te gusta la saga de God of War? Sí, de hecho tienes el último God of War en el canal Vale Hostia, lo malo es que no tenemos astronauta, tú Esto es parte de historia, ¿verdad? Sí, ahora vamos hacia arriba Sí, es parte de historia Vale, a ver Dímelo, Selen Del pasado Ah, no, no me ha dicho nada Perfecto Nueva entrada del banco de datos A ver Sé que los diarios pasarán una evaluación psicológica Pero no dudo sobre si volver a mi vida por eso La idea de volver a mi rutina de gimnasio Café, libros E interacciones con personas Dormir sin apenas soñar Ahora se me antoja extraño Ya, normal Después de que has vivido tantas veces lo mismo Una y otra vez Pues, en fin ¿Qué es esto? ¡Hala! Sí que aquí se metía el cubo, tío Qué guapo Es que me encontré una vez un cubo Pero no sabía dónde coño ponerlo Y es justo ahí, según veo ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo las armas, no? Bueno, mola Mira, otro de datos 39% solo Nos queda bastante Ahí está ¿Cuánto tenemos aquí? 7 de 15 En el primer mío nos queda solamente uno Depósito a bolitos Esto es para intercambiar Pero la verdad es que me interesa entre cero y vergas, la verdad Vale, pues... Amigos Adelante Mira tú Son gigantes, loco Mira Ahí va Hostias Pues... Aquí va a haber enemigo, eh Va a haber un enemigo gordo, tú A nivel 12 Mira asesina Pues aquí vamos a tener un boss, eh Y ya sabes que como muera Empiezo de nuevo Y no me va a hacer nada de gracia, tío Así que no puedo poner las pilas, eh Lo bueno es que... Bueno, lo bueno Tengo un pasivo bastante grande Lo malo es que si tengo un pasivo bastante grande Es por algo Ah, que me ha asustado, tío No me jodas que me he matado Sin pleas higuera, tú A la verga, güey What the fuck Vamos a ver primero todo esto, ¿vale? Vale ¿Cómo coño? Ah, le tengo que disfarar de aquí No puedo disfarar de aquí, ¿no? Ah, le tengo que disfarar de eso Le tengo que disfarar de eso Ataca arriba, ¿no? Vale, ¿dónde coño le quito vida? Es aquí, ¿verdad? Sí Vale, ha aparecido algo, ha aparecido algo, ha aparecido algo Su puta madre Es aquí Vale, quito bastante vida aquí, eh Me ataca todo, ¿vale? Ah, se llama Nemesis Pues de puta madre Tiene toda la pinta de que es súper buena gente, tío Vale Tengo que esperar atención a todo Me cago en su puta madre Buah, no le quito nada de vida, eh Joder, macho Este no puede hacer nada, ¿verdad? No No le quito nada de vida No le quito nada de vida He fallado, su puta madre Tengo que tener los ojos puestos en mis lados, tú Vale, venga, vamos, vamos, vamos Hay que ponerme a tope ¿Qué coño hace esto, tío? Vale Madre mía, esto parece el puto Guitar Hero, tío ¿Qué es esto, loco? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué pasada, tío? Me vale verga lo que me tira, chaval Vengo de la familia de los caramelos De épocas inmemoreables, chaval Tomar por culo Me voy a comer Venga, comerme los huevos Es una de las tres vidas que tiene, ¿vale, gente? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones, tío? Hostia, que se cae No sé si está cayendo, no sé qué pasa, gente Vale, tengo que llegar hasta allí, que entiendo, ¿no? ¡Soy ciervo de la sombra! A enchufar, a enchufar el mierda, gente Vale, ahora por cada Ya sabéis que por cada vida que le quitamos Eh... va atacando diferente, ¿vale? Tiene bastante vida, ¿vale, vale, vale? Muchas gracias por su suscripción conmigo Cuidado, un segundito Vale, hay que tener cuidado con este A ver qué hace Vale, hemos quedado bastante bien ese Viene ahora el otro camino Tiramos esa ulti Cuidado con ese, vale Vale, menos mal que gracias a esa vaina Uy, vale, no es que iba esa, tío ¡Soy ciervo de la sombra de caramelo! ¡No salgo del cuarto! ¡Que valga la pena! ¿Ya está? Tengo que quitar mi mitad de vida Vale, hay que ir para allá, ¿verdad? ¡Sí! Digo, me encanta este tipo de juegos, ¿eh? Que tengas que tener 10.000 de reflejo y tal Para hacer todo A veros, me cago en día Tiene ahora el... Hostia, coño Tiene el objetivo más para abajo, tú Vale Esto es malo, ¿eh? Que tenga el objetivo, digamos Su punto de impacto tan abajo ¿Por qué? Porque así no ves No puedo centrarme tanto en... En... Hostia, tú era doble La puta vaina esa No puedo centrarme tanto en lo que hay a mi redor Vale, porque ahora mismo mi vista periférica ¡Ay, va! Puta madre Mi vista periférica es A más arriba Más campo visual tengo Si lo tengo aquí abajo Obviamente todo el suelo que tengo aquí Me está estorbando Y me deja... O sea, me impide ver Vale Segunda vida, perfecto Creo que tiene 4 vidas O sea, es cosa mía ¡Uf! Bueno, muchas gracias Robertinho, tío A ver esa pedazo de suscripción Estoy aquí ahora mismo un poco complicado, ¿verdad? ¡Wow, mamá! ¡Oh! Estamos volando, tú Vale, no me puedo mover Ah, bueno, sí que puedo moverme, tú ¡Ah, sí que puedo moverme! Menos más ¿Qué es esto? ¡Uf! Vale, vale Entiendo que tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Vale, veis que no puedo ir ya No, no puedo meterme en... Es que no sé... Es que si como me mate Pues lo he moldeado, tío Ah, vale Le está destruyendo, entiendo, ¿no? ¡Vaya, hostia! Me ha pegado, tú ¡No, no, no, no! Vale, no puedo caerme entonces Entiendo O sea, ah Tengo que acercarme Tengo que acercarme allí Tengo que pegarle, ¿en serio? Tengo que pegarle, tío Tengo que pegarle mientras voy haciendo esto Hostia, pues me la estoy liando Que te cagas, ¿eh? La he liado, tío No, no puedo coger aquella, tío ¡No! La he liado, no me lo creo Vale, no pasa nada Tío, este me está soltando muy complicado, ¿eh? Mierda, tío Me queda un toque, tío Lo peor que aquí no estoy viendo una puta mierda Están viendo los ataques de todos lados Vale No me gusta nada Pero nada No me gusta nada esto, ¿eh? O sea, este de aquí no me está gustando nada Me queda un toque, tío Que va, tío Aquí lo siento mucho Pero no puedo hacer nada, tío Estaba sudando, gente Estaba sudando y todo Te lo digo Es que aquí no entendía nada La dinámica del jefe, tío Ah, en este ulpulto No entendía, tío Qué mierda, tío Te lo digo Tenía Todo lo mejor del juego, yo creo, tío Para hacer ahí lo máximo, tío 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 Tío